No me quiero ir, esta es mi tierra ¿Dónde están mis amigos, compañeros de la escuela? Soñar, jugar, reír y disfrutar En mi bello país me quiero quedar Piensa mamá, piensa papá Queremos un presente y un futuro mejor Hoy alzamos nuestra voz por nuestra nación Trabajemos todos juntos, cambiemos en realidad Inmigrar no significa oportunidad Es un viaje incierto lleno de inseguridad Basta ya a la migración ilegal Soñar, jugar, reír y disfrutar En mi bello país me quiero quedar Piensa mamá, piensa papá Que lindo es mi país Aquí soy muy feliz Esta es mi tierra donde yo nací Mi orgullo es mi cultura La gastronomía, nuestro arte Los lindos paisajes, nuestro patrimonio Nuestra gente que lucha día a día Las olas del mar Que nos hacen soñar en un mejor futuro Porque abandonar nuestro país El salvador es mi raíz Mi familia y mis amigos Todos son de aquí Porque abandonar nuestro país El salvador es mi raíz Mi familia y mis amigos Todos son de aquí No me quiero ir A un viaje incierto Donde puedo quedar Abandonada en el intento No quiero morir No quiero sufrir Perseguida por tratantes Inmigración Inmigración No es un viaje de placer No es una aventura Es una falsa ilusión Que acabará con mi vida Porque abandonar nuestro país El salvador es mi raíz Mi familia y mis amigos Todos son de aquí Porque abandonar nuestro país El salvador es mi raíz Mi familia y mis amigos Todos son de aquí Quédate 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 aquí Gracias.